Lucas Vichino, segundo en este último entrenamiento, pero lo más importante es que se ha recuperado el auto después del fuerte accidente en la tanda anterior. Sí, tal cual, una lástima en el primer entrenamiento, teníamos un poco de ahí por sí de cola en el auto y cuando fui a doblar a Scar y se me puso acostado y nos pegamos muy fuerte en la parte de atrás del auto. Pero bueno, nada, palabras de agradecimiento a todo el equipo que en una hora y media dejaron el auto listo para salir ahora al entrenamiento y funcionó muy bien el auto, la verdad. Hay algunas cositas para pulir, para la clasificación, pero está muy bien. ¿Qué sensaciones te transmitió más allá de lo que es esta reparación que tuvieron que hacer? No, el auto bien, por ahí todavía me está costando un poco más de confianza a Scar y porque me fui afuera un poco de confianza ahí y pulir algunos detalles acá en lo trabado y yo creo que estamos para una buena clasificación. Pensando en lo que fue la tanda, ¿en qué se pudo trabajar en esta hora que tuvieron? Trabajamos más que nada en tratar de ir seguros en Azcari y tener buena atracción acá en la parte de la confitería y todo eso para lo que serían las finales de mañana. Bien, Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la clasificación. Bueno, le muchas gracias a usted y bueno, esperemos que sea una buena clasificación. Gracias.